Juntos Juntos Nuestro rincón de luz Siempre estará Sabello, Sabello Es un papá del cielo Es como el caramelo De un ángel cocinero Su alma es de dulce, de leche, prepara recetas con polvo de estrellas. Y... Basuquita para las chiquititas, pastelitos para los chiquititos. Ayudantes de cocina a ponerse el delantal, hoy los chufos y las chufas te enseñan a cocinar. Primero, rompan los huevos, segundo, batir a punto, tercero, probar con dedo, que bien cocina el gallego. Saberio, Saberio, es más bueno que nadie, es partido de abrazos, de corazón gigante. Eje, 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 su alma es de dulce, de leche, prepara recetas con polvo de estrellas. Y... Basuquita para las chiquititas, pastelitos para los chiquititos. Ayudantes de cocina a ponerse el delantal, hoy los chufos y las chufas te enseñan a cocinar. Cocinar, primero, rompan los huevos, segundo, batir a punto, tercero, probar con dedo, que bien cocina el gallego, que bien cocina el gallego. No hay memoria donde no aparezcan, donde hay recuerdos en los que meten. Y en los días firmes y felices, fue con ellas que reí y lloré. Si estoy lejos, las siento muy cerca, nunca nadie nos va a separar. Ellas guardan todos mis secretos, que solo es nuestra amistad. Amigas, 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 am Camina, camina para siempre No hay memoria donde no aparezcan Ni hay recuerdos